hola mis chicos como estan boquitos y mamitas el día de hoy vamos a hacer los trabajos de motricidad fina y para poder iniciar primero vamos a trabajar con estos elementos que tengo aquí en la mesa vamos a ir con este grupo miren estoy trabajando con material reciclado tengo tres botellas y como pueden ver acá en cada platito hay el platito con las canicas unas canicas grandes unas bolitas acá tengo unas semillitas unos frijoles y aquí más pequeñito aún los popcorn ¿no? ¿en qué consiste el ejercicio? yo voy a agarrar por ejemplo las canicas y voy a encajar y voy a meter esto en la boca puedo trabajarlo con la mano derecha o puedo trabajarlo con la otra manito la izquierda el niño encaje dentro cuando es más grande es un poco más sencillo ¿no es cierto? luego vamos a pasar a la semillita mediana igualito solamente quiero que trabajen con estos deditos como le decimos cuando ellos van a coger los pulmones o van a coger los crayones siempre le decimos pinzitas entonces igualito voy a trabajarla voy a llenarla hasta acabar voy a hacerlo de uno en uno seguramente algunos lo van a hacer de dos en dos no hay problema la idea es que trabajen la otra va a coger la botella y así hasta acabar luego vamos a pasar a la semillita más pequeña igualito vamos a que el niño coloque la semilla dentro de la botella y de esta manera el niño va a ir jugando se va a divertir igualito lo pueden hacer con otras semillas que ustedes están en casa en la cocina por ejemplo también un ejercicio es el que cuando usted le da las alberjitas a pelar al niño esa es otra forma está trabajando la parte no corajina luego vamos a pasar acá tengo aquí una caja de zapato lo que he hecho es borrarla y tengo acá revistas que siempre tenemos nunca nos faltan las revistas cuando llega con el periódico ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacer bolas de papel voy a coger mi revista voy a... dejen que el niño lo haga ustedes pueden hacer otra pero la idea es que el niño trabaje voy a arrugar el papel y así voy a formar mis bolitas de papel ok, todas las que puedan de mi revista ven, el niño arruga, está trabajando con las dos manos están trabajando sus dedos, está trabajando la muñeca una vez que ya haya hecho mis bolitas, ¿qué voy a hacer? ahora voy a seguir encajando, mira acá encajamos semillitas, acá voy a encajar bolitas de papel la idea es que el niño juegue con su muñeca, juegue con la mano y encaje dentro de la caja ok, ahí va una, si no cae dentro, no hay problema, la puedo volver a intentar y así, esa no cayó medimos la fuerza, acá el niño también va a medir su fuerza y dentro de la caja vamos a lanzar y así, de una manera divertida, el niño va a trabajar y sobre todo va a hacer ejercicio que es lo que queremos que haga la parte motorafina listo, ahora nos vamos a pasar a la pizarra podemos ver aquí que estos ratoncitos van a dar un salto hemos estado trabajando lo que son las líneas rectas, largas, cortas y hoy vamos a hacer las curvas, ¿ok? entonces vamos a tener un punto de partida, ¿no? que tenemos aquí el punto rojo y vamos a, lo que nos pide acá, ese es el trazo y vamos a unir los puntitos despacio no necesitamos apurarnos ya, la idea es unir los puntos ¿ok? la idea es que lo hagas lento, ¿no? a veces pasa de que el pequeño por quererlo hacer rápido entonces es ahí donde no unen los puntos actualmente y la idea de este ejercicio es que lo haga lento, ¿no? sin apuro y que uno de los puntos y también de que no levante el lápiz, ¿no? que siga de tu arriba recuerden que son líneas curvas podemos entrenarnos así primero y luego pasar el lápiz también es otra forma de hacer una ejercicio entonces acá continuamos ya, vamos a seguir viniendo los puntos lentos con calma, con paciencia ¿listo? y acá seguimos acá ya no levanté entonces lo vamos a trabajar en casita con el lápiz así vamos a hacer que este ratoncito quiere alcanzar a su amigo el otro ratoncito y así vamos a hacer el siguiente ejercicio con el que tengo aquí abajo bien, ahora vamos a pasar al libro para explicarles qué es lo que tienen que hacer que es algo muy similar de lo que acabamos de hacer aquí en la pizarra listos chicas y chicos ya me imagino que cada uno tiene su libro y su lápiz estamos, recuerden, en el libro de matemática recuerden que el libro de matemática está dividido en matemática, ciencia y ambiente y motricidad fina ahorita estamos ubicados en motricidad fina en la página 189 como pueden ver el ejercicio aquí es similar al que hemos hecho en la pizarra nos pide que sigamos el trazo recuerden, nos vamos a coger nuestro lápiz nos ubicamos en nuestro punto de partida y empezamos a hacer el trazo lentamente sin apuro la idea es que unas los puntos por eso se te pide que lo hagas lentamente muy bien una vez terminado la página 189 vamos a pasar ahora a la página 190 muy bien hemos trabajado en la anterior líneas curvas y ahora vamos a trabajar líneas rectas ok igual sigue aquí con tu lápiz muy bien entonces esas son las actividades que van a realizar en el libro chicos muy bien chicos a divertirse con las tareas a realizar y recuerden mamitas y papitos que ustedes son los que tienen que apoyar a sus niños y todo lo que ven acá ustedes lo tienen en casa así es que lo pueden realizar también listo nos vemos hasta el día de mañana se me cuidan mucho besitos chicos